Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Los procedimientos en el proyecto van muy bien, estamos ganando gente día a día, el proyecto se ha viralizado totalmente, la gente está motivada porque representamos el verdadero cambio de renovación total en el Distrito Municipal de la Otra Banda por nuestro trabajo, por nuestro empeño, la dedicación y la seriedad en todo lo que hacemos. Somos la representación del verdadero cambio de renovación. Así se expresó Alexander, el hijo del pueblo en la Otra Banda, quien es vocal del Ayuntamiento Distrital de esa jurisdicción de Higüey en la provincia de la Alta Gracia. Este chico es conocido por el apodo de el hijo del pueblo por su popularidad, aprecio y respeto en la comunidad y fue su respuesta contundente, aparte de hablar acerca de que la otra banda necesita cambios estructurales y que su valoración está debido a que el Partido de la Liberación Dominicana, mientras estuvo gobernando ese Ayuntamiento Distrital, no tuvo ninguna queja de parte de la ciudadanía y dejó toda la población asfaltada. Además dijo que con relación a los entaponamientos que ocurren en la otra banda, generalmente debido al transporte público y a las guaguas de transporte de personal hotelero, tiene diseñado un plan para cuando llegue a ser director de dicho cabildo. Para el Centro de Noticias del Este de Televisión del Este les informó Jorge Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!